Bienvenidos a mi canal, ya estamos de vuelta afortunadamente Ya sé que me tardé algunos días en subir video, pero pues ya saben Surgen algunos problemas por aquí, surgen algunos problemas por acá Pero pues lo importante es que nos estamos viendo de nuevo Estamos de vuelta con un unboxing Lamentablemente no les traigo un tutorial de maquillaje Pero pues aquí queremos variedad, no queremos puros tutoriales amigos Yo quiero meterle variedad Así que vamos Pero antes de los invito a seguirme en Instagram Y TikTok Y nada más en esas dos Porque nada más estoy en esas dos, lamentablemente Y estoy igual en ambas cuentas y en Instagram Y aquí como helger.666 Chica del infierno 666 Así que ahora sí, vamos Cabe recalcar que toda esta ropa que vamos a estar viendo ahorita Es una tienda que se llama Yours Black Por si quieren ir a echarse un vistazo Por si les gustó alguna de las prendas que les voy a mostrar Así que ahora sí, vamos Vamos a inaugurar este unboxing Con algo que yo sé que a ustedes les va a interesar mucho Porque son unas botas Que últimamente han estado al top de lo más fashion De lo que todas queremos Pero está súper caro, wey Unas botas súper caras Pero súper preciosas Llamadas Naked Wolf Estaba viajando yo por el sitio web de Yours Black Y vi unas botas imitación de las de Naked Que son carísimas, wey Pero estas como son imitación pues estaban muchísimo más baratas Que pagar 10.000 baros, ¿verdad? Entonces pues me las pedí Y aquí las tengo Y son Estas botas Vean, también así son de que pegaditas Y la verdad tengo muchas cosas que decir Yo me las pedí en 36 Que viene siendo un 3, 3.5 Vean, esta bota igual que la de Naked Wolf No trae cierre como las imitaciones de AliExpress Que sí traen cierre Lo cual, si no usas calceta Te vas a complicar el pinche infierno, wey O sea, no te va a entrar si no usas calceta O unas medias, algo El tacón está muy bajito Pero no sé Si es porque yo estoy acostumbrada a usar tacones de 3 metros Pero viéndola bien, comparándolas con las Naked Las de Naked están más altas Aunque voy a investigar bien Cuánto miden las Naked Ya para hacer comparaciones chidas El tacón de aquí no está tan salido como las Naked Cabe recalcar O sea, como a mí lo que me gusta de las Naked Es que el tacón va en curva Y eso no está tan curveado Y pues la plataforma de aquí tampoco está tan alta como me gustaría De aquí de enfrente Tiene el mismo corte que las Naked Las Naked son más como que aguaditas Y te ajustan más Estas no Yo siento que tal vez es porque tengo piernas muy delgaditas Pero me quedan un poco flojas Más de esta parte De esta parte de aquí en medio, wey Mi piecito está como que de esa parte así Obviamente pues yo no relleno esto Y me queda muy aguado Otra cosa, al caminar con estas botas Tú sientes que el tacón se abre O sea, se va abriendo Como que esta parte de aquí de la suela No está tan fuerte Y se va abriendo así como que Sientes raro al caminar Sientes muy raro al caminar Pero pues De pagar a 10 mil pesos A tener estas Pues me conformo con estas La verdad Bueno, si tuviera los 10 mil pesos Sí me compraría las otras ¿Verdad? Pero pues no los tenemos Calidad-precio Le doy un... Siete La verdad Les doy un siete Se ven muy bonitas Y te ves muy fashion Porque traes como Wey, las Naked No manches Pero pues Ay Les digo Se siente bien raro al caminar Sientes como que el tacón Se fuese a romper Se siente súper raro Al caminar con esas Si eso, wey Yo se los digo Que he caminado con plataformas Así de que 30 centímetros Bueno, tampoco, wey De 15 Y se siente bien raro Caminar con esas Y como que Ah, ¿sabes? ¿A qué pedo? Se van a romper Pero pues Se te ven bien bonitas Se te ven bien fashion Así que Lo bonitas Nadie se lo quita Así que por eso Se llevan un siete Un bendecido Siete Vamos a ir como que Desde la parte de arriba Hasta la parte de abajo Creo Lo primero por lo que Vamos a empezar Es este brasier Top bra Como le quieran llamar Yo digo que es un bra Porque lo es Es este bra de Mírame y no me toques Porque si me tocas Te espinas Está Está muy chido, wey O sea, te ves Te vas a ver bien Bien divina O sea, de que la más poderosa De la noche Con este top O sea, los Estas cositas Sí son de metal Porque pues usualmente Los venden Ni son de plástico Sí son de metal O sea, vean Y está chido Yo la pedí En talla Treinta y dos Porque la verdad Yo no sé Qué talla soy En bra Porque sinceramente No uso Antes sí he usado Pero pues no me los compraba Yo no sé Yo no sé Qué talla soy Sí me hace que soy Talla cero Porque ni tengo Pero vean Está muy chido La calidad se siente chida O sea, no se siente Sí de que chafa Es un diez de diez Porque está muy chido Sí pesa algo Pero pues Lo vale Lo vale Lo siguiente Que tenemos Es Me pedí Varios corsets Sinceramente Sinceramente Me pedí Varios corsets Porque no sé Qué me pasó En esos tiempos Que yo dije De que Andaba obsesionada Con los corsets Pero yo tengo Un amor-odio Con los corsets Porque como les expliqué En el video En el antepenúltimo video O no En el penúltimo video Lo que te quitan De un lado Te lo añaden De ancho Y para empezar No puedes ni perrear a gusto Y eso ya es un cero total Pero pues Ni modo El primer corset Que tenemos Es este de aquí No sé si lo estén viendo Bien ustedes Pero vean La tela Es como que Con ese print Se siente algo gruesa Como tela de cortina O de cojín Pero pues así Son todos los corsets En la parte de arriba Es como corte De corazón Y en las mangas Pues tiene estas mangas Que son caídas A los hombros De encaje La parte de enfrente Pues son estos brochecitos Que son de metal Típico de cualquier corset Y de la parte de atrás Es así Vean O sea Esto se siente muy frágil El listón que trae Está muy frágil Y pues tú los corsets Los aprietas O sea Les jalas con mucha fuerza Pues para que te apriete todo Te apriete lo más posible Y verte más delgada ¿Verdad? O sea Que te haga una bonita figura Si tú aprietas esto Con mucha fuerza Probablemente se rompa Entonces eso ya es como que Un punto menos Le doy un 9 de 10 Nada más por el simple hecho De que esto está muy frágil Para hacer corset Y está amarrado mal Yo se lo voy a tener que amarrar otra vez El siguiente corset Es bien parecido a ese O sea Es súper idéntico Creo que nada más cambia El estampado de la tela Y las mangas También es negro De corte de corazón A mí sí me gustan mucho Me gustan mucho mucho Los corsets Porque están bien bonitos Pero no No es para que los traigas Puesto todo el día Porque sí te marea O sea No poder estar respirando bien Sí como que Me desmayo Y pues En ocasiones muy especiales De que sí te los aguanto Pero de que yo diga Ay quiero salir Y voy a poner un corset No No, no, no No hombre No vas a andar nada cómoda Bueno este corset También es corte así Como que de corazón Les digo que El estampado de la tela Y la textura de la tela Es diferente Esta tela Está forrada Con el mismo encaje Que trae las O sea El corset está forrado Con el mismo encaje Que traen las mangas Las mangas de este corset Son diferentes También caen a los hombros Pero vean Es como Este corte Así Yo le diría De Jenny Rivera ¿Verdad? Pero pues Es así como que Suelto y acampanado Y de la parte de atrás Está igual que el anterior Trae el mismo listón Un punto menos Por el listón Porque Está súper delgadito Esto se te va a romper Pero si se lo cambias Todo bien Así que se lleva Un 9 Y el último corset El último corset Les va a gustar bastante A mí me encanta Y yo siento que La calidad de este Es lo más Vean El corte De este corset Es así como que En triangulito Las chichis En triangulito Trae muchos detalles Este corset Empecemos Por el broche O sea El tipo de broche Que trae Está hermoso Se ve hermoso Y vean Se abre así bien raro Giras la palanquita Esta hacia arriba Y ya lo zafas Como que Ay Está bien bonito Se ve así Muy como Como arte Trae las chichis Trenzadas Trae estas cadenitas Que cuelgan Aquí Y en esta parte De donde van Las caderas Está hermoso O sea Está hermoso Esta parte Vean Tiene aquí Como que el aro Pero trae Como que pedazos De vinipiel Que se ven Bien chidos Y vean La parte de atrás Esta parte de atrás Si está muy bien hecha Vean Para empezar El listón Que trae En esta parte de atrás Para ajustarse Son agujetas Güey Las agujetas O sea Si las puedes jalar Y no se te va a romper Ahí tú Jálale con todas tus fuerzas Para apretarte todo Y no se te va a romper O sea Las costuras de aquí Si están muy bien hechas Por más que lo jales No se te va a romper Ni creo que se zafen los aritos Pero pues Ahí sí yo le doy Un 10 de 10 Está bien hermoso Mi favorito Mi favorito De todo este unboxing Es este Que está precioso El último top Ven que vamos en orden Es este también De vinipiel Que la verdad Lo pedí para tenerlo Algo un poco más diferente Porque este top Ya se ve muy neni Se ve como que Algo muy fashion Que yo realmente No suelo usar O sea Pero vean Es este top De vinipiel Manga larga Con manga así Como que bombacha Que obviamente Si acalora La parte Viene forrado De adentro wey Es lo que me gusta Mucho de este top La calidad de este top Está súper chingona Dejando de que sea vinipiel Que como les dije Yo cuando me llega Algo de vinipiel No le tengo mucha esperanza Porque pues Me han decepcionado Anteriormente Pero pues bueno Para el precio Pues tú dices No pues si te va a llegar Algo chingón Y sí Si llegó algo bien chingón Wey O sea Dejando de que Está forrado De adentro O sea Tiene un muy buen Forro de adentro Que se siente Como tela de satín En las chichis Pues trae sus varillas En la parte de atrás Como el corte Está muy abierto Pues puede que Se te baje la manga Y se te salga una chichi Pues trae para que Te lo amarres por atrás Para que no se te salgan Las chichis En la parte de aquí Abajo de las chichis Trae para ponerse Su cinturón Es este O sea Un cinturón cualquiera Y yo le doy un 10 de 10 Ya sé que toda la ropa Que les estoy enseñando Es negra Pero les digo Que la pedí hace Cuatro meses O sea Hace cuatro meses Y pues En esas fechas No tenía tantas ganas De probar cosas nuevas Pero pues ahorita Sí Ya estoy intentando Salir de mi zona De confort Y probar diferentes estilos Y diferentes colores Porque sí El 90% De mi closet Es negro Entonces Ya estoy pidiendo cosas Cosas totalmente diferentes Y lo notaron En el En el unboxing pasado En el unboxing de ropa pasado Estoy pidiendo cosas diferentes Ya saben de que La chamarrita de corazoncitos Y todo eso Y de hecho me pedí unos zapatos Completamente diferentes A mi estilo Que la verdad Están preciosos Y me gustaron Me gustaron unos chingos A pesar de que no son Unas botonas de plataforma Me gustaron mucho Pero pues Angélica Está intentando Probar otros estilos Ya sé que voy a terminar Regresando al mismo No estoy cambiando mi estilo Simplemente quiero probar Cosas nuevas Vamos a pasar A las faldas Nada más son dos faldas La verdad Esta falda La pedí Por error La verdad La pedí por error Huele bien raro Uy huele Huele a grasa De taller mecánico La verdad O sea Y no está sucia La acabo de sacar De su bolsa De ziploc De donde me levantaron Huele Huele a grasa De taller mecánico Pero miren Yo la pedí Porque en esos tiempos Yo andaba con esas cosas De que Ay quiero usar falditas Esponjadas de cuadros Con corsets Ya entenderán Por qué pedí tantos corsets Es una falda De cuadros Rosa Con tul Como las que usábamos Cuando teníamos 5 años La verdad Tiene No me gusta la cintura La parte aquí De la cintura Está muy ancha Vean Este tipo de pretina O como se llame Te sacan las lonjas Bien gacho Pero pues De la calidad La siento bien Fíjense Es de olanes Y todavía Tiene forro En la parte de abajo Para que no se te vean Los chones Y si está bastante Esponjada Muy esponjada Y la tela También se siente Pues se siente bien Se siente como una Como franela Pero más rasposa Y el encaje El encaje No se siente tan chido La verdad Yo le doy un Un 6 Por el olor Y la siguiente falda Y última falda Es de esta Que de esta Si tengo Muchas cosas Que decir Para empezar Mi hermana Bueno Vean esta Esta falda Esta ya me la han visto Antes Porque la tenía Antes De la misma tienda Esta se siente Muy delgadita Y no se levanta Tanto como la que yo Ya tenía La que yo ya tenía Es de la misma tienda Les juro Es de la misma tienda Y es la misma falda O sea De la misma obligación Con el mismo precio Pero esta llegó De menor calidad O sea Que ella llegó Hace como Tres meses Cuatro meses Digamos Y esta que me llegó Hace como dos semanas No es igual O sea Está súper delgadita La otra La calidad De la otra Tipo El material Así de vinipiel Está súper grueso Y se te levanta Bien bonito O sea Les voy a dejar Una foto aquí De cómo es que se ve La falda Se ve como que Máxima calidad O sea La calidad de aquella falda Está chingona Y esta la verdad Está súper delgadita O sea Está muy delgadita La tela No me convence Del todo Siento que con cualquier cosita Se te puede rasgar Esta tela O sea La rasguñas Y ya valió Así que le doy un 6 Le doy un 6 Aparte de que esté bonita Y se vea bonita Le doy un 6 Es porque cambiaron La calidad Muy bonita Y todo Pero pues Amistad Te vas a rasguñar Muy fácil Y te cambiaron La calidad Lo siguiente Que tenemos aquí Es un vestido Wey Este vestido Yo lo vi un chingo De veces en Pinterest Y dije Lo quiero Non 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 Fat Girl Es la marca O qué Es este vestido Ustedes tal vez Si son De que Seguidoras De lo e-girl En Pinterest Probablemente Ya lo han visto Pero Vean Es este vestido Es el vestido Ah vean Aquí va Como que En corset Trenzado Con razón Traía Traía un listoncito Que se me cayó Por ahí Pero ya después Lo trazo Pues vean En esta parte de aquí Pues trae Como que corset Trenzado Trae un lancito En el cuello En las mangas Y en la parte De abajo Está Lo siento Un poco largo La tela Se siente fresca Hay un cierre Por un lado De esos que se esconden No me gustan mucho Los cierres Que son así Escondidos Porque Cuando los estiras Se rompen Y después se traba Y es más fácil Que se te rompa Pero vean Está muy bonita Trae dos cosas Que parecen Toallas sanitarias No sé para qué son La verdad Trae estas dos Que son para las Manos Creo Le doy un nueve Porque pues Está bonito La tela Se siente dos Tres Aunque casi No tiene mucho Vuelo Como en la imagen Un nueve Y le va bien Ya estarán viendo Como que Bien como se ve puesto Lo siguiente que tenemos Es este saquito De aquí Es un saco cortito Yo lo pedí Porque dije Güey Es como los que usan Los strike kits Así es Un saco cortito Que en la manga Tiene como si tuvieras Un cinturón De cuero Y en esta parte También así Tiene como que Un cinturón Está súper cortito Este Me gusta mucho Y todavía llevo Una cadenita Con unos Con unos seguritos Que la verdad Creo que se quedaron En la bolsa Creo que se quedaron En la bolsa Pero igual Ya lo van a estar Viendo aquí En el siguiente video Te queda para muchos Outfits Le doy un 10 de 10 Porque o sea También se siente Chida la calidad O sea Se siente Se siente bien hecho Para lo último Es esta chaqueta Que me llegó Y yo dije No manches O sea Cuando la pedí Yo no tenía mucha esperanza Porque Pues Por el tipo de tela Igual yo no le tenía Mucha esperanza A cualquier prenda Que fuese de vinipiel Porque dije Ya me han decepcionado Anteriormente Con eso les digo todo Es esta chaqueta Es de Imitación Cuero Que se siente bien Gruesa Se siente la calidad No me van a dejar mentir La calidad se siente bien Chida O sea Súper chida También tiene como que Estas cositas Que son de metal También se sienten bien O sea No de que se van a caer Los cierres Las impresiones Güey O sea No son de esas Que se ven así como Si fuese nada más Un sticker Y vean En la parte de atrás Tiene esto La calidad de esto Me encanta Es mi chaqueta favorita Y lo va a hacer Y lo va a hacer de toda la vida En esta parte De aquí adentro Tiene como que Dice You I am strong Y yo Y tiene forro por dentro Obviamente O sea Está bien gruesa O sea Esta sí te va a mantener Calientito Durante los días de invierno Yo le doy Un mil de diez Sinceramente Esto es un latino Me encanta Me encanta esta chaqueta Y ya No les puedo decir más Me encanta O sea Un mil de diez Mil de diez Completamente Sería todo Ya van a estar viendo Qué outfits armó Con toda esta ropa En Instagram Síganme en Instagram Para que vean Todas las ideas De Instagram Igual Si quieren que les haga Un video aparte De cómo combinar De qué prendas básicas Y todo eso No sé mucho Pero pues lo que sé Es trabajo honesto Igual Les hago como que Un video de cómo Cómo hacer outfits Chidos Y girl Y espero que les haya gustado Denle like Comenten Suscríbanse Y todo eso Y nos vemos En un siguiente video Que ya Ya verán de qué va a ser Ya verán de qué va a ser Chao Chau Chau Chau